La banda académica de la Fundación Julián Cerdán será la encargada de abrir el ciclo de conciertos veraniegos Jóvenes en las Piletas. Será en la noche a partir de las 10 del 6 de julio. El ciclo de conciertos Jóvenes en las Piletas, que tendrá lugar todos los jueves a las 10 de la noche, de manera gratuita en los Jardines de las Piletas, es una iniciativa del Ayuntamiento con la que, además de añadir una actividad a la oferta cultural de las noches del verano de Sanlúcar, quiere servir de oportunidad para que jóvenes sanluqueños con talento artístico se reivindiquen y den a conocer sus trabajos y su capacidad, como ha explicado el delegado de Cultura y Fiestas, Juan Oliveros. En ediciones anteriores han participado numerosos jóvenes de la ciudad que han podido presentar sus trabajos al gran público o demostrar su capacidad musical. Caso de Laura Vital, que presentó su disco, al igual que Diego Villegas o el dúo Calíope, recientemente galardonado, entre otros brillantes jóvenes de distintos estilos musicales. Este año tendrá su oportunidad el grupo Kelay, que actuará el 13 de julio, la cantera de la peña flamenca Puerto Lucero, de la que el día 20 de julio conoceremos a sus más que prometedores cantaores. Y Kike Bueno, quien cerrará el ciclo el 27 de julio. Gracias. 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 Gracias.